La exposición se llama Lucha contra la adversidad y lo titulé así porque tengo un problema de salud que es la esclerosis múltiple, que es secundaria progresiva. He ido picando abajo hasta no poder levantarme de la silla de ruedas. Quisiera mandar un mensaje positivo a todas las personas que lo están pasando mal porque si se quiere se puede llegar a alcanzar todo lo que se proponga en esta vida. No olvidar tu nombre Creo que me perdí No sé por qué ni dónde Hola, buenas tardes. Me llamo Alfine Patatania Mekersian. Tengo 33 años recién cumplidos. Nací en 1 de febrero de 1986. Y aquí he dado una exposición de todo lo que he ido pintando desde que tenía 10 años. Esta parte son las primeras pinturas. Estaba con Pepi Burtado Peña. Ella me enseñó a pintar. Comenzó con carboncillo, luego tiza, luego pastel, y luego fue adentrándose más al tema de óleo. No, no, óleo no. Acrílico, perdón. Y después aprendí yo a pintar. Esta parte son cuadros propios que continué yo sola y participé en varios concursos de pintura. Y aquí quedé el finalista del concurso Jóvenes Artistas de Navarra. Primero comencé con acuarela. Es muy, muy antiguo. Comencé a pintar con 9, 10 años, pero por mi cuenta. Con revistas, periódicas, lo que pillaba, pues iba pintando. Me ayudó muchísimo la profesora de pintura. Sin ella no la había conseguido. Con la de mi madre. Aunque dice ella que no se parece mucho. Yo intenté hacer un máximo parecido. Solo me interesó muchísimo los objetos que hay en la mesa. El teléfono, los periódicos, y esa combinación, el contraste, ¿no? La chica que aparece en la revista, que se titula Luz, que significa en el menú Noticias, y ella que es morena, ¿no? Y la chica es rubia y ese contraste me interesó muchísimo. Sí pinto, aunque me cuesta, porque me cuesta, es verdad. Tengo que pedir ayuda a mis padres, que están siempre conmigo, ¿no? Pero bueno, si no puedo, intenté pasar a la fotografía, que es otra romantística. Por internet intenté estudiar fotografía un poco. Yo voy por nivel bajo, bajo todavía. Fijaos. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.